Hola, buenas noches. Soy David Boccalini, director de marketing de Peugeot México y estamos aquí para presentar el nuevo Peugeot 208. Hoy día, primero de octubre, lanzamos este 208 con un facelift con una parilla diferente, más amplia, con cambios en los faros de antiniebla y también cambios en los faros traseros de led. Pero una gran innovación de este lanzamiento del nuevo 208 es la nueva motorización diesel, turbodiesel. Adicional a los motores de gasolina manual y automático, hoy tenemos un motor turbodiesel HDI que tiene características excepcionales para México. Primero, es un vehículo que tiene un rendimiento de más de 26 kilómetros por litro y también este motor tiene un torque de 170 libras-pie. Para el segmento es casi un récord y eso hace que tenemos un vehículo a la vez muy eficiente y muy divertido en el manejo, porque este 208 se queda con todas las características que hacen del 208 una referencia. El Peugeot E-Cockpit con el volante compacto, la pantalla de 7 pulgadas, también los cuadros de instrumentos, header, hacen que la experiencia de manejo en un 208 es muy divertido. Si lo combinas con este motor y con este torque muy fuerte, tenemos un vehículo realmente muy excitante, muy divertido de manejo. Nosotros también lanzamos un nuevo color llamativo que trae frescura al vehículo que se llama Orange Power, que es este mismo color que pueden ver aquí. Y tenemos con esta gama de 208, dos niveles, el nivel Allure, que ya viene muy equipado y un nivel Feline, que es la versión full equipada. Queremos con esta nueva oferta en México, oferta diésel, queremos vender como 200 vehículos cada mes y el diésel debe de representar como un 20%, o sea 40 vehículos cada mes. Tenemos mucha fe, tanto en el 208, que es una referencia en Europa, como en esta nueva motorización que ya equipa nuestros partner Tipi, partner Maxi, 301 y que siempre que lo pusimos en una gama tuvo mucho éxito. David, platicando, ¿esta unidad de dónde va a ser importada y sobre todo el motor? ¿El motor dónde lo fabrica? Sí, esta unidad viene de Francia, está producida en Poissy, cerca de París, y como toda la gama Peugeot, hoy día todos los vehículos vienen de Europa. Y el motor también está producido allá, pero es un motor adaptado a las condiciones de México, o sea, a la calidad del diésel mexicano, lo que hace que tiene un rendimiento excepcional. ¿De cuántos cilindros y desplazamiento es esta mecánica? Es un motor de cuatro cilindros, con un turbo que realmente permite un manejo en altitud muy eficiente. ¿Y de 1.6? 1.6. Así es. Ahora bien David, en este vehículo están ustedes siendo también uno de los mioneros en la gama diésel. Sí, exacto. ¿Cuál esperas que sea la respuesta del público a este tipo de vehículos? ¿Cómo lo están atrayendo ustedes? ¿Cuáles son los beneficios? Yo creo que hoy la gente se queda todavía con una imagen del pasado, de los diésel. Siempre está pensando en los motores de hace 20 años, pero hoy día los motores tienen arranque, torque, consumo, que son aún mejor que motores de gasolina. Y eso la gente se da cuenta cuando lo maneja. Y además son motores muy robustos. Entonces el mantenimiento es menos repetitivo, así que ganas tanto a nivel mantenimiento como a nivel consumo con este motor. Y la verdad lo argumentamos con explicaciones muy pragmáticas de costo y de rendimiento. Y una vez que la gente lo maneja, se da cuenta de lo bueno que son estos motores. Y la gente que compró un motor diésel en Peugeot sigue comprando. Entonces nos va muy bien para los vehículos que lanzamos. Y por eso somos el primero que tiene un vehículo hatch en México con un motor diésel. David, ¿este vehículo podría ser el primer paso para el resto de la gama en un vehículo cercano de ambos más vehículos y cercano de ustedes? Muy buena pregunta porque vamos paso a paso. Empezamos con los utilitarios, después la partner Tipeee, 301, ahora 208. Vamos a ver cómo funciona este motor para los clientes del segmento. Como te dije, es un motor que trae eficiencia sin dejar de lado, sin sacrificar la diversión. Y tenemos mucha fe. Entonces estamos pensando en lanzarlo en otras gamas y trabajando para lanzar nuevas versiones diésel, pero hoy día no hay nada validado. Ahora bien, David, para finalizar, denos precios y si ya tienes algún costo de cuál va a ser el costo de mantenimiento de este vehículo. Sí, esta versión, bueno, el 208, ahora Allure, que ya viene muy equipado, cuesta 227.900 pesos y la versión diésel 237.900. Toda la gama 208 viene ahora con rines de 16 pulgadas. Y este color, naranja, viene con rines específicas, negras, con un diseño grabado de láser. Entonces, la versión diésel cuesta 237.900 y la versión fill-in 249.900 en gasolina. Y tenemos también versiones automáticas. ¿Versión diésel también va a ser en caja automática? No, por el momento solo viene en versión manual. Ok. ¿Y ahora en costos de mantenimiento para diésel y gasolina? El valor exacto no lo tengo aquí, depende de cuántos mantenimientos, pero tenemos costos muy competitivos frente a la competencia. O sea, no es más caro que los competidores. Y la buena noticia es que el mantenimiento de este vehículo diésel es aún más barato que un vehículo de gasolina. O sea, conseguimos bajar el costo de mantenimiento en Peugeot. Ok. David, nada más para finalizar. Cuéntanos, ¿cómo describirías este nuevo 208? Sabemos que es el modelo que acaban de rediseñar recientemente en Europa, llega ya a México. ¿Qué podemos esperar de él? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar de su versión disco? Bueno, por su estructura, desde el inicio, el 208 es una referencia en el segmento. Es más, ligero, es un vehículo dinámico, con su volante compacto y su estabilidad y su agilidad. Estas fuerzas se quedan en el 208 nuevo, pero adicional a eso, va a tener más estilo con estos nuevos farros, las tres garras de Peugeot, con este nuevo color que le trae esta frescura, esta juventud, y va a tener aún más eficiencia con el nuevo motor diésel. Entonces, para mí, 208 tiene todo para ser una referencia en el segmento. Invito a la gente a manejarlo, porque la experiencia de manejo no tiene nada que ver con lo que pueden conocer con otros vehículos del segmento. David, muchísimas gracias. A ti, y que vengan a conocer el 208. Gracias.